Primero, en este caso, ¿no? Ponemos de subtítulo soportes de la escritura en la actualidad, ¿sí? En la actualidad podemos clasificar a los soportes de dos formas, aquellos que son editores de texto y aquellos que solo sirven para la lectura, ¿sí? Un CPU, que en este caso es un computador o un ordenador, sirve como editor de texto, ¿sí? Existen aplicaciones en este caso para crear el texto, para editar, para corregir el texto que nosotros, en este caso, nosotros tenemos. Igual pasa con las laptops, las tablets, los iPads y los diferentes tipos de celulares, ¿sí? Sean estos iPhones, sean estos, en este caso, como les quieran poner a los modelos de celulares. Como existen aplicaciones para editar texto en cualquiera de ellos, entonces, estos se podrían reivindicar más como editores de texto que como solo dispositivos de lectura. Y como dijimos, y que hemos visto también en videos, en clases, la lectura digital, solo en lectura, hay estos dispositivos que se llaman e-reader o Kindle, que sirven para estos formatos e-book, que nosotros conocemos como PDF y EPUF, ¿sí? Entonces, todo esto puede resumirse en que son, en este caso, los soportes de la escritura en la actualidad, ¿sí? Y abajo sí deben dejar un espacio para un comentario de cinco líneas. A mí me, y ahí puede poner, a mí me parece que los libros físicos siguen siendo importantes por tales y tales y tales y tales razones. Esto es un comentario suyo, ¿sí? Y por ahí podrían poner en cuenta, tomando en cuenta todo lo que hemos reflexionado sobre los libros y todo lo que hemos reflexionado sobre la escritura. Dígame, Mateo. Entonces, es como, a mí me parece que son importantes por esta cosa los libros físicos, sin embargo, es gracias a los libros digitales, se ha aumentado la lectura, pero no, pero la calidad depende de, de cada persona. Sí, así, así más o menos, Mateo, sí. Diga, Mariel. Dice en el comentario, se hacen caso de la importancia de los libros. Sí, sobre la importancia de los libros físicos, ¿sí? Porque yo digo, o sea, ahorita como, tal como lo dijo el video, o sea, pueden existir mayores dispositivos, pero eso no quiere decir que la escritura nos siga importando, o sea, podemos nosotros tener imágenes y todo, pero sin escritura esas imágenes no es, no es que sigan valiendo lo mismo, ¿sí? Todo puede llegar a tener un mensaje, pero con la escritura tiene mayor calidad, ¿sí? Por eso nosotros le damos mayor importancia en el aprendizaje a la escritura en el cuaderno de materia, porque si no, nosotros seguiríamos, seguiríamos aprendiendo y solo escritura digital. En cambio, como queremos darle mayor importancia a este asunto de la escritura, porque siempre es más importante en este caso, en el aprendizaje, lo hacemos todavía en muchas cosas en el cuaderno de materia. Dígame, Mateo. También podríamos poner el comentario, así que gracias a que algunas películas se han vuelto libros y eso también ayuda a aumentar la lectura en libros. A motivar, a motivar la lectura en libros, o sea, en este caso, es al revés, gracias a que algunos libros se han vuelto películas, se han adaptado películas, ¿sí? Porque en este caso no es que los películas, las películas han llegado a ser libros, sino que muchos libros han llegado a ser películas. Aquí está, por ejemplo, El Hobbit de Tolkien, ¿sí? El Señor de los Anillos. Entonces, esto primero fue libro, no fue película. Dicen, solo hay que poner la importancia de los libros físicos, ¿verdad? Sí, el comentario suyo es sobre la importancia de los libros físicos. Ya, y hasta cuando le podemos enviar, disculpe. Esto está puesto hasta mañana. Ya, cinco líneas, ¿verdad? Ajá. Sí, y hasta mañana está puesto la presentación de la página que llenamos y estas anotaciones. Diga, Mariel. Este gráfico de aquí no tenemos que copiar. La imagen no, la imagen no. La imagen no. La imagen es solo una representación, en este caso, como lo dije, de lo que está puesto arriba en escrito, ¿sí? Lo que deben ustedes es copiar lo que está arriba y abajo poner el comentario. Dicen, solo hay que enviarle lo del libro y esta parte que copiamos, ¿verdad? Y lo del cuaderno, ajá. Solo esas dos cosas. Ya esto y ya listo. Me dicen cuando tengan ya esto escrito para yo poder poner el video sobre la Biblioteca de Alejandría, para que vean lo que pasó con la biblioteca y sigan reflexionando sobre la importancia del libro en la actualidad. Gracias. Gracias. Ya todos acabaron. Ya todos acabaron. Ya acabamos de copiar. Ya acabamos de copiar. Ya tenemos la idea de que a la final estos libros no deben desaparecer. Ya copiaron, pasamos al video. ¿Se cargó? Sí, se cargó en pausa. La biblioteca de Alejandría fue construida en el siglo III a.C. en el Egipto Macedónico. Esto es, tanto la ciudad como el famoso faro y la biblioteca fueron obras del estado griego que se asentó allí en la época helenística. Hay que aclarar esto porque así como ubicamos a Alejandría ahora en la República Árabe de Egipto, tendemos a pensar por error que la biblioteca fue construida por la antigua cultura egipcia. La de las pirámides, las momias y todo eso. Pero no, las naciones cambian y los imperios hacen que las tierras pasen por varias manos. Y así, antes de lo que hoy conocemos como la ciudad de Alejandría, teníamos un territorio dentro del imperio persa. En fin, la biblioteca en su momento fue una pieza en el rompecabezas del primer rey griego de Egipto, Ptolomeo I, quien construyó el primer museo de la historia llamado así en honor a las musas del arte y la cultura. De ahí viene el nombre de museo. En este recinto se lleva lo que se considera la primera universidad del mundo y el tema que nos ocupa hoy, la gran biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría fue en su momento la biblioteca más grande del mundo, albergando cerca de 900.000 manuscritos hasta su destrucción definitiva. Pensemos un poco en la gravedad de este hecho. En la antigüedad los libros no solían tener una copia, se escribían a mano y eran guardados como un tesoro, de modo que al incendiarse, destruirse o saquearse una biblioteca, el conocimiento redactado se perdía para siempre. Solo en la imaginación podríamos acercarnos a comprender la magnitud del material que se pudo haber perdido. Comúnmente hablamos de la filosofía griega y quizás no nos detenemos a pensar de que en Alejandría también había una escuela filosófica que rivalizaba con la de Atenas. Y esta escuela aspiraba a fundir desde el neoplatonismo la filosofía griega y la oriental. Esto a diferencia de su contrapar que más bien tomó como epicentro el aristotelismo, lo que vimos incluso después ya repetido en la de Atenas. Entre los miembros más distinguidos de la escuela de Alejandría podremos ubicar a Hipátida, que es una de las primeras filosofas que aparece en la historia, Plotino o también Soción de Alejandría. Además también eran ciudadanos de Alejandría grandes sabios como Arquímenes, físico de inventor, Euclides, el padre de la geometría, y Parco de Nicea, astrónomo, entre muchos otros. Y esto sin contar la cantidad de intelectuales de la época que habitualmente visitaban la biblioteca como un lugar de pregrinación obligado del saber. Es importante resaltar esto porque se ha perdido ciertas pistas que hacen inexplicables objetos, como por ejemplo el mecanismo de Anticitera, al cual estudios recientes atribuyen su invención a Arquímenes, dando cuenta de un nivel de tecnología perdida que podría haber estado conceptualizada en los manuscritos que se perdieron en la biblioteca. Según los historiadores, la biblioteca en su mayoría poseía cientos de estanterías repletas de pergaminos, manuscritos en griego, registros peripatéticos, y estaba dividida básicamente en dos secciones, la filosófica y la filológica. Tenía además varios cuartos destinados a la lectura, al refrigerio, a las reuniones, jardines y un departamento de adquisiciones. Además, y de acuerdo con la descripción popular, había una inscripción en el ingreso, el lugar donde se cura el alma. Tito Livio, historiador romano, dijo de ella, es uno de los edificios más bellos que he visto, con muchas salas llenas de estantes para los libros y habitaciones, donde sólo los copistas podían entrar sin que fueran molestados. En nuestra era, el investigador italiano Luciano Canfora, tras analizar varias fuentes disponibles, llega a la siguiente conclusión. La biblioteca debía haber sido una larga sala o galería dentro del museo, y a lo largo de las paredes de esta sala, debía haber un número inimaginable de bibliotecaes, es decir, estantes o huecos en los que se ordenan los rollos. La biblioteca como tal se mantuvo en pie por unos 600 años, lo que es mucho decir si la comparamos con cualquiera que aún subsista en nuestra época. Recibió varios golpes a través de su historia, el primero de ellos fue un incendio, en el año 48 a.C., el cual se le atribuye a Julio César. Esos romanos siempre están belicosos. El bueno de Julio César, peleando a favor de Cleopatra, se enfrenta a Plotino y manda a lanzar bombas incendiarias contra la ciudad de Alejandría, haciendo que la biblioteca se incendie y pierda unos 400.000 volúmenes, o 40.000 según sugieren algunos. Luego, entre el siglo II y III de nuestra era, la ciudad y la biblioteca en especial sufrirían lo peor. Primero hubo una guerra, una gran guerra, la guerra de Quito o la segunda guerra judeo-romana, en la cual los rebeldes judíos destruyeron y arrasaron buena parte de la ciudad. Segundo, el brutal saqueo de Alejandría por Caracaya, en el año 215, que al enterarse que ahí se celebraba una sátira donde se burlaban de él, devastó la ciudad y mató a miles de ciudadanos inocentes. Tercero, no se había terminado de recuperar a Alejandría cuando ésta fue destruida a Drede por Valeriano, al ver que iba a ser conquistada por el fugaz imperio de Palmira. Por último, la biblioteca fue saqueada y destruida una vez más por los palmireños al ser reconquistada por los romanos. Para colmo de males, la zona propensa a la actividad sísmica sufrió muchos terremotos, en especial uno en el año 365, que hundió bajo el mar gran parte de lo que quedaba de la biblioteca. De ese desastre se estima que quedaban alrededor de 40.000 rollos, los cuales fueron trasladados a otro edificio que funcionó como biblioteca secundaria o biblioteca hija. La historia de la gran biblioteca acaba ahí, aunque también resulta interesante mencionar que cuando Roma se convirtió a la religión cristiana, prohibió el paganismo y los cristianos saquearon la nueva biblioteca y quemaron los libros que no resultaban acordes a su fe. Lo mismo ocurrió cuando Alejandría fue conquistada por los árabes. La biblioteca fue incendiada y totalmente destruida, y los papiros servieron como combustible para los baños públicos durante seis meses. ¿Qué cosas habrían estado ahí? ¿Qué vestigios del mundo antiguo habrán pasado a la inexistencia, negando la comprensión de toda una historia perdida? ¿Qué poesía, qué relatos y qué conocimientos habrían dejado de existir en lo que habría sido el último esplendor del mundo antiguo? Si tuviese que hacer una comparación actual, espero no sea muy descabellada, para mí la desaparición de esta biblioteca podría ser el equivalente a la desaparición de todos los datos almacenados en la web. Claro, algunos podrían ser replicados, algunos podrían ser rescatados, pero seguro que la gran mayoría se habría perdido. De continuación, nos vendría una segunda edad media. Si este video te gustó y quieres seguir viendo otros, ¿cómo es? Ya. Entonces, como se dan cuenta, la pérdida de la biblioteca de Alejandría, en este caso es una pérdida de gran conocimiento para la humanidad de manera general hoy. Y obviamente, en este caso, siempre ha habido durante toda la historia estas peleas entre la política, la religión y el conocimiento en sí, que en este caso es la lectura, ¿sí? No es que se da hoy esa primera idea, no es que a partir de las guerras mundiales se dio ese asunto, sino que siempre ha habido este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahí pueden reflexionar, en este caso, sobre la importancia de los libros, ¿no? ¿Qué pasaría si todos esos papiros y toda esa serie de rollos y volúmenes existieran hoy en la actualidad? ¿O se podían haber rescatado? ¿Preguntas? Dígame, Ariel. Tenemos que enviarle la página 139, las anotaciones y el comentario. Sí. Eso es hasta mañana. Igual, o sea, ahorita, de lo que queda de tiempo, pueden seguir haciéndolo del, en este caso, lo que habíamos quedado que se entrega hoy, que es el asunto de las ideas principales del cuento Yo Roboto, ¿sí? Hasta hoy, hasta la tarde, tienen para entregar ese asunto hoy, ¿sí? Y, en cambio, mañana pueden, en este caso, evidenciar y subir a la plataforma lo que hemos dicho, o lo que hemos hecho en clase hoy, que es, en este caso, el tema de la página 139, y lo que anotamos en el cuaderno y su comentario sobre este tema. ¿Preguntas? Lo único que copiamos en el cuaderno fue esas tres oraciones, ¿verdad? Sí, solo copiamos esta parte de la, de los soportes de la escritura en la actualidad. Ya, Lesslie, ¿y está claro que podemos mandarle todo eso hasta mañana? Hasta mañana. ¿Pero hasta qué hora? Hasta las cuatro de la tarde, pues. Ya, Lesslie. ¿Preguntas? No. No. Solo eso era de copiar, ¿verdad? Sí, solo eso, Heidi. Y poner su comentario al final. Como les he dicho siempre, reflexionen. ¿Sí? Sobre todo lo que pongan. Y aquí siempre vamos a dar más importancia, como lo han dicho los videos, a esa cultura escrita. Por eso, todavía trabajamos muchas de las cosas en el cuaderno de materia. ¡Gracias! 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 Gracias.